Música Como una forma de fomentar el muralismo ambiental, un grupo de jóvenes naturalistas se han dado a la tarea de pintar algunas partes de edificaciones que se ubican en la laguna de apoyo en el sector de Masaya, con el objetivo de que los jóvenes de este lugar puedan expresar su espíritu de amistad a la naturaleza. Lo que estamos haciendo hermano es divertirnos, en primer lugar aprendiendo, mezclando un poco de arte y naturaleza para poder utilizar el muralismo como una forma de transmisión de mensajes y involucramiento de jóvenes de comunidades rurales que viven en entornos y en ambientes de este tipo. Pero nos interesa también juntar a jóvenes de otros ambientes, de otras que compartan sus experiencias y usando mensajes que son bastante necesarios en este siglo XXI con tantos problemas que tenemos en el planeta. Muchas veces tal vez empleábamos la técnica del dibujo pero no de esta manera, como que es el pintar en paredes, hacer murales, sino simple y sencillamente pintábamos como en la escuela, en los cuadernos, en los locos. Incluso muchas veces de nosotros o la mayoría de los jóvenes que están en otros barrios usan lo que es el grafiti. Muchas veces eso a mí me llamaba la atención que lo puedo mirar ahora nuevamente en cómo se puede usar esta técnica y en sí demostrar lo que somos. Esta jornada de arte que surgió de manera espontánea también cumple con el objetivo de llevar un mensaje ecológico a la población que habita y que visita este centro turístico. Esto fue más que todo una actividad que surgió de casi forma orgánica y nosotros como Ratonero Estudio estamos muy interesados en poder aportar a diversas temáticas desde lo que hacemos, que es el arte y de esa forma también cumplir diferentes objetivos. Uno, integrar a la comunidad donde trabajamos, que los chavalos y chavalas participen, que además de eso se sientan importantes, que sientan que lo que ellos hacen es un mensaje positivo que se debe transmitir a otro tipo de personas o a otros espacios. Reportó desde Masaya, Nicaragua, Lo de la Vilca, Gallegos.